¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy SamyPraiserVentus y bienvenidos a este bonito videito en el cual vamos a estar haciendo la torre de pruebas y mostrándoles cómo puede ser la forma más óptima. Vamos a usar este equipo, este bonito equipo. Vamos a llevarnos el principal, lo que sería Wouter Verde, Ludo Margaret y King Alotaz. Vamos a llevarnos lo que sería Elite Tabernera de Cuarto. Vamos a usar aquí Comida de Ataque y vamos a llevar el set de Aumento de Daño Infligido del Trío de Inadaptados que nos da un 5% de daño que inflige los aliados a los enemigos. Entonces, vamos a darle aquí al piso. Aquí lo que tenemos que hacer es 1. Nada más esperar a que no se le junte bien. Primero que nada, no tenemos que ni siquiera que se le junte una carta al King y de ahí nada más es o mover cartas o darle puro skip por 3 turnos. Por 3 turnos, nada más tenemos que hacer eso. ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta ahorita, en este momento estoy en el stream, estoy haciendo el videito dentro del stream para más placer. Entonces, vamos a... nada más... Un parco, Ludo Margaret. Vamos a... ¡Uy! Esa carta del King que salió pudo haber sido una seguida y ya valía gorbo esto, eh. Algo que hay que mencionar es que ellas dos solamente o meten llamas o curan nada más. En este caso va a meter escudo del diosa, va a atacar dos veces y ella nada más va a curar con su ulti y va a meter llamas. Nada más. Entonces, aquí... No tengo a ser el skip. Este es el segundo turno, vamos por el tercero. En caso de que te maten a la... a mi King, esperemos que no me lo maten. Uy, se quedó nada. No le pegues, no le pegues. Bien. Uf, casi se muere. Casi se muere, bro. Aquí... podemos temerla un poquito. Este ya es el... Va para el tercer turno. Podemos temerla un poquito de que nos lo maten. Si nos lo matan, solamente reinices. Es cuestión de que... Te haga daño. Ah, aquí ya se aplicó el bufo. Aquí ya se aplicó el bufo del piso. Con lo cual no nos puede matar aquí. Algo que debemos de mencionar es que no somos inmortales. Por lo cual tenemos que esperar a que se le caiga el escudo este. Oh, juntando a ulti del fin. Aquí ya podemos hacer cositas. Ok. 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 Que una hamburguesa. De todas maneras, ya ahorita ya no vamos a meter ulti. Y nada más vamos a ver cómo esto se pone. Entonces vamos a mostrar cómo están las estadísticas. Porque no solo no moví de King, sino no moví de Ludo-Margaret. Entonces, vamos a aguantar. Tenemos 111 mil de ataque con King. Y 117 mil de ataque con Ludo-Margaret. Entonces, vamos a hacer. Esto. Esto. Y esto. Boca de zanahoria. Salvaje ha aparecido. Y listo. Y así, hemos vencido el piso de Elidiosa. Y podemos reclamar nuestros bonitos recompensas que hemos obtenido. Lo que podemos ver, hemos obtenido cartas. Es 20 monedas de Super Awakened. Y una carta de la YouTube-Margaret. Pues bueno. Espero que les haya gustado este pequeño videito. Y ahí están las redes sociales. Y espero que se han pasado bien. Nos vemos por encima. Sale. Y veremos. Cómo hace. Qué rayos. Tenía que sacar la última. Deja. 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 Gracias.